oración de gratitud ante nuestro creador bondadoso padre dios de misericordias delante de ti humillada y arrepentida suplico el perdón de mis pecados limpia mis culpas escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades por tu infinita misericordia gracias por la nueva energía el nuevo amanecer cuántas bondades nos regalas cada día y te presento a cada familia en su necesidad en su deseo ten piedad del que está enfermo del que sufre por alguna situación dios mío tú que conoces de que necesita cada uno llegues como ese padre bondadoso a bendecir a fortalecer y a suplir a cada uno te bendecimos por este amanecer y te pedimos por la dirección de la iglesia bendice a tu siervo a todos los que trabajan para que podamos juntos alcanzar la meta ten misericordia de todos del amigo del que comienza del que simpatiza padre bendito el candidato al bautismo y aquel que no te conoce pueda llegar el mensaje a su vida ten piedad de todas las almas alrededor del mundo tú que conoces la necesidad de cada uno y también te presento la palabra que va a ser compartida sea de bendición para cada alma nos llene nuestro corazón y nos invite a escudriñar y a vivir cerca de ti padre bendito te ruego por el que va a su trabajo lo acompañes lo libres de accidente en las carreteras en el campo o en la ciudad donde quiera en el negocio esté tu presencia divina y te presentamos las iglesias de este día sean edificadas en tu nombre glorioso el trabajo sea con amor con deseos de que almas se alleguen a ti también te presento al necesitado al huérfano a la viuda al que está en cárcel al que está en un hospital esperando sanidad tú llegues en tu amor le visites al que está en adicciones te apiades de ellos dios mío y puedan ser una vida transformada para gloria de tu nombre permite padre bendito que el deseo de cada familia para sus seres queridos lleguen ante ti y en todos seamos edificados que aprendamos a caminar en tu temor en obediencia para gloria de tu nombre no abandones a ninguno y permítenos un día lleno de bendición lleno de fe y de esperanza te lo pido humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén bendito sea el nombre del señor les invitamos a disfrutar de esta alabanza sublime amor sublime don que por gracia Él me dio con que pagar este tan grande amor su límite amor su límite amor que jamás olvidaré por eso le amo porque Él me amó primero yo quiero sentir lo que Él sintió por mí dando su vida en una cruz cruz murió su límite amor su límite amor que jamás olvidaré Cristo vive sí, Señor cuando Él oraba allá en allá en Edsemaní pidiendo al Padre perdón por ti y por mí gotas de sangre de sus sienes le brotaban su límite amor su límite amor el que tuvo el que tuvo para mí por eso le amo porque Él me amó primero yo quiero sentir lo que Él sintió por mí dando su vida en una cruz cruz murió sublime amor sublime amor que jamás olvidaré conmigo 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 deseo hayan disfrutado de esta preciosa alabanza y ya les compartimos el escrito para hoy lunes 20 de junio se titula gracia suficiente un bello amanecer surge en mi ventana la brisa fresca rosa mi cara como una caricia pasible que trae calma y paz a mi alma es que estoy de rodillas en la presencia del Señor dando infinitas gracias por ser su hijo y por permitirme conocerle en lo íntimo y diario de mi vivir agradecido por un día más de vida y por sostener a mi familia con sus manos llenas de amor por tantas ternuras por perdonarme cuando vengo delante de su presencia cada vez que caigo buscando que me restaure otra vez es un momento especial cuando sientes su perdón cuando sientes que su amor y misericordia convergen hacia la gracia suficiente que nos sostiene que nos sostiene todos los días gracias es favor inmerecido es bondad magnitud del padre hacia nosotros enviando a su hijo unigénito para morir por nuestros pecados y aceptando por su voluntad divina la obra redentora de la cruz no podemos obtenerla por nuestros méritos ni por nuestras obras no la merecemos y no mereceremos pero nos ha sido otorgada abundantemente para salvación siendo capaz de cubrir el más horrendo y excesivo pecado mi esperanza reposa en la suficiencia de su gracia gloria al señor escrito por roberto guerra que interesante que dios nos ayude a aprender que dependemos de la suficiencia de nuestro creador y vamos a compartir la base bíblica efecios el capítulo 2 versículos 1 hasta el 10 y deseamos que cada uno disfrutemos de esta hermosa palabra dice así y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás empero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas criados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas que el Señor reciba la gloria de su palabra compartida palabra que nos invita a buscar a unirnos en Cristo ya que por su misericordia hemos sido invitados a participar de este regalo que nos ha sido dado y como lo dice no por obra alguna que nosotros hayamos hecho es por la pura y santa misericordia de nuestro Dios que tenemos entrada libre y su gracia es suficiente quiere decir que alcanza a todas las edades no importa la cantidad de cuantos quieran aceptar a Jesucristo hay lugar para todos y que hermosa se torna la vida cuando aprendemos a ser dependientes de él cuando permitimos que su presencia inunde nuestro existir por medio de la oración de la lectura de su palabra la meditación en ella el ayuno que nos acerca a Dios todo eso hermoso que está al alcance de cada uno de nosotros el poder valorizar y meditar profundamente en la misericordia en ese regalo que nos fue dado no porque nosotros hayamos hecho algo para adquirirlo es por la misericordia y como dice su palabra que de esa gracia recibiste vosotros en otros tiempos muertos en los delitos y en los pecados en la ignorancia no sabíamos cómo acercarnos a Dios pero él tuvo de nosotros misericordia mirando nuestra condición que estábamos bajo la potestad del príncipe de estas tinieblas el que es el enemigo de nuestras almas él es el que incita a pecar a lo desagradable a lo ofensivo a nuestro Dios porque él es enemigo de Dios y cuando nos incita al pecado es porque quiere mantenernos bajo su yugo y eso es su trabajo todo el tiempo estorbar la vida del ser humano y en ese tiempo que no teníamos a Cristo vivíamos bajo su autoridad bajo su dominio cumpliendo los deseos de la carne alejados de la voluntad de Dios porque nuestro pensamiento era el mal pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó estando muertos nos miró nos trajo la verdad gloriosa nos enseñó el camino de la salvación a través de Jesucristo por esa sangre derramada en la cruz hoy tenemos entrada libre al Padre y nos resucitó a una nueva vida ya no podemos conformarnos con los deseos que antes nos gobernaba ahora somos hijos de Dios ahora gozamos de las riquezas de su gracia de su bondad por amor que Jesucristo tuvo para nosotros y por gracia somos salvos y todo es por la fe no es obra alguna que hayamos hecho creamos y no dudemos de que hemos sido llamado por misericordia infinita solamente necesitamos fe para cambiar el estilo de vida a una vida pura limpia sin remordimiento de conciencia sin escondernos del pecado porque no practicamos el pecado hemos sido pecadores pero ahora somos arrepentidos y cuando en algo fallamos acudimos al abogado al defensor de nuestras almas a Jesucristo que en su nombre glorioso encontramos reconciliación con el Padre y vivimos en comunión por medio de esa sangre que fue derramada no es obra alguna que nosotros hayamos hecho recordemos entonces que somos ahora hechura suya criados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó para que cada uno de sus hijos andemos en ellas no sirvamos más al pecado no prestemos nuestro cuerpo nuestra boca nuestra energía para ofender a Dios que nuestras obras sean completamente diferentes porque ahora vivo no ya yo vive Cristo en mí y lo que viva en esta carne lo viva en la fe del Hijo de Dios el que me amó el que se entregó a sí mismo para darnos esta salvación y esa debe ser tu posición esa debe ser tu mentalidad guardarte del pecado vivir para Dios para que puedas tener paz y bendición y más que eso la promesa de la vida eterna no sufrir el castigo con todos los que hacen el mal Dios nos ayude y les invito a seguir deleitándose en la palabra de Dios leyendo el salmo capítulo 83 hasta el 85 feliz y bendecido día para todos y les dejamos con su bendición que el amor de Dios la gracia y la paz de Cristo nuestro salvador la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno consolador sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre amén su hermana y amiga Rosa Hernández desea que la paz de Cristo gobierne cada corazón y que nos guarde de la maldad de nuestro enemigo que nos engaña que nos quiere destruir pero en el nombre de Jesucristo hay bendición Dios bendiga a cada uno